si la arquitectura o el diseño organizacional de la industria está bien hecho esto puede sonar súper lejos pero si lo llevamos al día a día encontré esta transparencia que ahí está la fuente y que me pareció súper decidora ellos definen este menú de la industria 4.0 y ponen cuatro platos el entrante que es como el sustento más importante es la capacidad de generar datos y de interrelacionar esos datos piensen ustedes que diariamente estamos generando del orden de los petabytes o sea del orden del millón de millones de datos eso ya es como que se va de las manos uno ya pierde la visión de eso entonces transformar esa data en información es un desafío no menor ¿y de quién depende ese desafío? el principal punto de quiebre está aquí en las personas ¿qué sucede? que las personas van a tener que de alguna manera vamos no van vamos a tener que ser capaces de reinventarnos de tal manera que las actividades que antes se realizaban en una industria de manera mecánica y sistemática tienden a desaparecer y tienden a elevarse en cuanto al nivel de requerimiento en capacidades humanas entonces uno de los principales desafíos de la industria 4.0 después de este rediseño arquitectónico de la industria propiamente tal es la capacitación o la adaptación y la adopción de nuevas tecnologías de las personas ahora esta tecnología se las define como tecnologías proactivas entonces las tecnologías de la información y la comunicación eso significa TIC deberían entonces tener esa capacidad de capturar estos datos de procesar estos datos y de entregarnos a nosotros como usuarios como personas información y evitarnos todo este trabajo tedioso de la analítica de la captura de la analítica que esto se haga de manera automática y que ellos de alguna manera estos sistemas sean capaces de entregarnos con aquí dice velocidad resultados que tengan claridad relevancia y puse aquí una palabra que ellos la decían y yo no estoy tan seguro de compartir lo que es certeza y aquí nos podemos detener un poquito en este concepto de certeza le pedimos en general y ahora más que nunca está de moda esto de que a la ciencia le pedimos certeza y eso es un desafío no menor yo personalmente no le pido certeza a nadie y cuando veo que alguien tiene muchas certezas prefiero arrancarme el que tiene las certezas es el que tiene las verdades y yo creo que aquí cuando tenemos data y tenemos información lo que tenemos son interpretaciones de esos contextos y podemos discutir nuestras interpretaciones ¿de acuerdo? pero no exigirle certeza a la ciencia la ciencia en general funciona y nace desde la incerteza si tuviésemos certeza la ciencia no existiría es donde en los rebotes en las fallas es en las caídas es donde generamos el conocimiento entonces pedirle certeza a estos sistemas también me parece un poco un poco mucho y por eso lo puse en azul y finalmente hay un punto que es súper importante si yo industria la que sea repito desde un banco hasta la producción de hongos en el sur de Chile hago de mi industria una industria 4.0 lo que va a suponer es que voy a tener que disponibilizar en sistemas informáticos como nubes como redes de transmisión toda mi información que puede ser información relevante o incluso información clave para el éxito de mi empresa entonces el tema de la seguridad o de la ciberseguridad también es un punto súper importante y a partir de estos cuatro platos que propone este menú de la industria 4.0 se puede de alguna manera sustentar este concepto que viene ya desarrollándose desde el año diría yo 2016 que fue que se declaró no lo había dicho pero se declaró este concepto de industria 4.0 en Alemania desde una perspectiva puramente productivista ¿de acuerdo? o sea este concepto está pensado para la industria ¿ok? en que se sustenta como lo decíamos antes uno de los puntos principales es en esto del internet de las cosas en esta capacidad de interconectar muchos sensores muchos sensores que incluso saquémonos de la cabeza esto del sensor como el aparatito que mide la temperatura yo con mi twitter en el teléfono soy un sensor estoy entregando un input a un sistema y ese input lo mastica y saca información a partir de lo que yo estoy integrando entonces pensemos en sensores como todo lo que está interconectado a este sistema y si ese sistema tiene la capacidad de tener esta conexión máquina a máquina o sea mi teléfono se conecta automáticamente a una red que transmite y que almacena esa información y que es posible después procesarla la verdad que voy a tener este concepto de internet de las cosas ahora este concepto es potentísimo porque desde aquí es donde empezamos a generar todos estos petabytes estos millones de millones de datos al día en que se sustenta este internet de las cosas básicamente en dos desarrollos que son súper potentes el primero es que está más abajo que es el concepto de sistema embedido la capacidad de cualquier sensor de tener una electrónica inserta dentro del dispositivo sin tener que yo agregarla por separado que es capaz de comunicarse con otros dispositivos ¿de acuerdo? y cómo se comunica a partir de una interfase de programa o sea yo tengo una máquina en un lado una máquina en otro lado y un sistema de comunicación y una API es la que me hace de traductor entre estas dos máquinas para poder hacer fluir información o datos desde un punto a otro punto o viceversa ¿de acuerdo? ¿y qué pasa con esto? que tenemos esta explosión de datos que nos supone también desarrollar una capacidad de análisis de estos datos datos que son de múltiples fuentes con múltiples características con muchísimos tipos de formatos entonces esto de la analítica de los datos es un desafío no menor de cara a poder integrar esta información desarrollo fuerte lo hacen empresas como por ejemplo Google IBM todos estos grandes cuando hacen la analítica de datos y a nosotros nos llega el teléfono justo el libro que queríamos leer ofreciéndonos con oferta digamos ¿cómo se enteró este de que yo quería eso? bueno a partir de lo que googleo de lo que miro de con quien me contacto se generan miles de millones de perfiles de cada uno de nosotros contra eso no hay mucho que hacer o sea la ciberseguridad ahí se va un poco al carajo y yo desde mi perspectiva no hay que a más que entregarse digamos o sea cada vez que yo acepto una cookie en una aplicación o en una página web ya estoy entregándome por completo digamos así que a esta altura del partido hay toda una línea de estudio cómo abordar eso pero el hecho es que estamos generando mucho volumen de datos y necesitamos desarrollo o desarrollar capacidades para poder hacer analítica de esos datos estamos hablando de generar nuevos perfiles de profesionales nuevos perfiles de técnicos nuevos perfiles de investigadores que vayan orientados a esto ¿por qué? porque así como el decano planteaba que el agua es una cuestión transversal la data es más transversal aún o sea la data está en todos lados y tener la capacidad de analizarlo hace la diferencia ¿cómo analizamos esta data? durante los años 50 hasta los 80 más o menos se puso de moda este concepto de inteligencia artificial y que se escribieron ríos de novelas con esto con automatización con humanoides y cosas así el concepto como tal de inteligencia artificial es bastante antiguo y comenzó desarrollándose como desde un punto de vista digamos académico y profesional como no sé si alguno de ustedes recordará los conceptos de autómatas y de sistemas automáticos de inteligencia que en el fondo no eran más que mecánicas pueden ser mecánicas algorítmicas también pero mecánicas en que yo metía un input y salía un output pero yo programaba esta cajita que estaba aquí adentro entonces yo sabía lo que tenía que hacer esa cajita si yo quitaba o variaba un poquito mientras mi salida era cualquier cosa en los años 90 se empezaba a desarrollar este concepto de las máquinas de aprendizaje y surgieron un montón de técnicas que todavía se usan hasta el día de hoy los árboles de decisión estuvieron súper famosos las redes neuronales etcétera y aquí la gracia o el salto cuántico que hubo fue el de ahora la maquinita esta ya no la no le enseño yo sino que a partir de entradas y salidas le comienzo a a dar señales para que él de manera autónoma empiece a adaptarse de tal manera que mi entrada y mi salida coincidan con lo que yo quiero a partir de un desarrollo que haya que ver las limitaciones que tiene esto del machine learning o las máquinas de aprendizaje son que de alguna manera las características que yo voy a evaluar por ejemplo si quiero ver calidad de agua no sé yo le tengo que dar a él los parámetros o las variables o lo que se llaman los entes que quiero evaluar en la calidad de agua necesito evaluar pH necesito evaluar oxígeno disuelto necesito evaluar un montón de temperaturas etcétera un montón de variables y a partir de esas variables las máquinas de aprendizaje tienden a aprender y entonces a partir de una entrada me entregan una salida y los desarrollos actuales llevamos trabajando en esto si bien partió en el 2010 más o menos nosotros como grupo llevamos trabajando como 5 años más o menos en esto están las redes de aprendizaje profundo ¿de acuerdo? y las redes de aprendizaje profundo a diferencia de las máquinas de aprendizaje lo que hacen es algo súper potente que es que yo le entrego una entrada le entrego una salida y él solo a partir de estas infinitas entradas detecta cuáles son los atributos más importantes que caracterizan esta salida entonces ya no le tengo que decir cuál es el modelo ni le tengo que decir cuáles son las variables que tiene que evaluar actualmente las redes de aprendizaje profundo detectan esas dos cosas y logran determinar una salida por ejemplo puedo entregar perfiles o entrenar una máquina con muchísimos gatos por ejemplo o que diferencie gatos de perros entrego muchos gatos muchos perros y él empieza a extraer características de gatos y características de perros y él sabe cuáles son gatos y cuáles son perros ¿de acuerdo? entonces si yo meto nuevos gatos y nuevos perros él va a poder detectar a partir de las características que extrajo de su set de aprendizaje cuál es gato y cuál es perro la limitación que tenemos hasta el día de hoy y ese es nuestro estado del arte es que si yo le pongo un león no me va a decir que es león sino que va a tratar de encajarlo en gato o en perro ¿de acuerdo? entonces entonces es ahí donde estamos ahora por lo tanto tampoco es que sean unas máquinas tan súper sofisticadas que no van a sacar de la órbita todavía no por lo menos lo que sí va a pasar es que cierto tipo de trabajo van a dejar de existir y vamos a tener que de alguna manera reconvertir y reinventar a estas personas en un nivel más alto en un nivel más alto o sea antes el señor que a lo mejor llenaba un Excel ahora ya no sirve que llene un Excel sino que tiene que hacer analítica sobre los datos que genera una base de datos entonces hay un pasito un pasito superior pero eso ha sucedido toda la vida o sea en toda la evolución industrial pasamos del señor que tiraba la carreta ahora se tira con máquina de vapor después que la electricidad entonces siempre ha habido este en el fondo ir incrementando el nivel de sofisticación y de especialización de los potenciales usuarios ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto que les estoy contando de esta industria 4.0? Hay una arquitectura que es súper interesante y que define un concepto que es el del ciberespacio ¿de acuerdo? Esto que suena medio exótico no es más el ciberespacio que yo creo que aquí queda relativamente claro tenemos un espacio físico que es donde estamos nosotros con nuestros dispositivos y hay un ciberespacio que es donde fluye la información ¿de acuerdo? Entonces se generan estas dos capas y como capa intermedia tenemos esta red de conexión entonces el flujo normal de información iría desde nuestros dispositivos en el espacio físico censamos estos datos y aquí se hace analítica sobre estos datos y lo que se genera como resultado es información y también se está trabajando mucho ahora en actuación ¿de acuerdo? Actuación quiere decir que yo solo a partir de datos recolectados por ejemplo podría poner en funcionamiento un sistema de riego ¿de acuerdo? sin intervención humana ¿de acuerdo? Pero para eso necesitamos esta capa que está aquí entre medias que es la internet que también está sufriendo muchos desarrollos por ejemplo el tema de la internet 5G en que empezamos a disminuir los tiempos de latencia con lo cual las acciones son mucho más rápidas las capturas también son mucho más rápidas y aquí hay un desarrollo potentísimo en cuanto a algoritmos en cuanto a arquitecturas de almacenamiento de datos etc. Pero cuando hablemos de industria 4.0 váyanse a esta figura que creo que es súper decidida una realidad física ¿ya? un espacio físico y un espacio virtual y la interacción entre esos dos espacios el físico y el virtual ¿cómo bajamos esto a la agricultura? que es un poco lo que nos convoca a todos los que estamos acá es un desafío no menor dependiendo de donde estemos creo yo y aquí a lo mejor voy a sonar un poco pesado pero claramente hay países que llevan la delantera o sea no sé pues se ve en Alemania un señor que lleva un campo con dos personas y máquinas automatizadas por todos lados en Chile a lo mejor estamos un poco por detrás de eso pero lo que se está trabajando y lo que se está trabajando fuertemente en esto en esto de la interconexión de los sistemas esto que le llamaba yo el máquina máquina y su interconexión a una a una red de datos a este ciberespacio donde podamos modelar donde podamos generar información y tomar decisiones para poder actuar por ejemplo aquí sobre una bomba o sobre un sistema de fertilización o sobre un sistema de cosecha o sobre por ejemplo la planificación logística para la cosecha en tres meses más etcétera la integración de toda esta data es lo que hace que podamos tomar decisiones de manera potente otra aplicación súper fuerte en el tema de la industria 4.0 y la agricultura que yo creo que aquí la hemos explotado súper poco es el tema de la realidad aumentada la realidad aumentada es un poco lo que se ve acá es de alguna manera a partir de un dispositivo integrar información que no es visible de manera evidente por ejemplo a partir de esta cámara apuntar a una planta y saber cuánto es su contenido fósforo y clorofila cosas de ese tipo ¿de acuerdo? ya hay desarrollo en ese sentido por ejemplo a partir de los sensores que tenga capturado el dispositivo o de la caracterización planta a planta y su geolocalización de tal manera que cuando uno va al terreno la apunta y sabe perfectamente cuál es la planta cuál es su requerimiento etcétera entonces en el mundo de la agricultura hay mucho por hacer en este contexto el desafío creo yo es subir o pasar de un nivel de agricultura no sé cuál es el adjetivo pedestre puede ser a una agricultura mucho más tecnológica y eso supone un trabajo mayor creo yo ahora hay aquí un punto súper importante y es qué sucede con las personas es la industria 4.0 porque al comienzo les dije yo que esta industria 4.0 estaba focalizada en una cuestión súper productivista pero en realidad esto de las interconexiones y la hiperconectividad nos toca a todos entonces se ha definido un concepto mayor que es el de la sociedad 5.0 ¿de acuerdo? que es una definición que salió hace unos años atrás en Japón y que en el fondo lo que busca o hace es centrar a la persona en este mundo digamos que está entre el espacio físico y el espacio cibernético y de alguna manera dar soluciones a las personas o mejorar la calidad de vida de las personas entonces habría que considerar a la industria 4.0 como una parte constituyente de una evolución mayor digamos que es el de la sociedad ¿ya? en que pasamos de una sociedad 3.0 que es la sociedad industrial a una sociedad de la información ¿de acuerdo? y de esa sociedad de la información saltamos ahora o estamos saltando a la sociedad 5.0 que es la sociedad del bienestar del bienestar centrado en la persona utilizar todos los medios que tenemos alrededor para el bienestar de las personas ¿de acuerdo? entonces esta esta industria 4.0 en la industria propiamente tal es más difícil tratar de encajar este concepto de industria 4.0 con sociedad 5.0 pero en la agricultura por ejemplo en la industria de la agricultura en la industria o sea en el tema del agua sale de manera súper natural tratar de de mezclar digamos este concepto de sociedad 5.0 con el concepto de digitalización o de industria 4.0 o lo que vamos a llamar más adelante agua 4.0 entonces acá está la definición un poco más formal de sociedad 5.0 que es una sociedad centrada en el ser humano que intenta equilibrar avances económicos con la resolución de problemas sociales mediante un sistema que integra el ciberespacio y el espacio físico y ahí está la clave de esto la sociedad 4.0 tiene un espacio físico y tiene un espacio cibernético pero las relaciones que hay de alguna manera hay un flujo de información y una devuelta de información pero las decisiones se toman aquí abajo y la algoritmia se hace aquí abajo en una sociedad 5.0 del punto de vista informático lo que vamos a tener es una entrega de datos aquí y una analítica de datos acá que nos va a entregar valor agregado para poder tomar decisiones o actuaciones sobre el espacio físico y ahora lo que nos convoca ¿qué implicancias tiene esto en el uso del agua? ¿de acuerdo? a mi juicio aquí está expresado todo que es la gestión integrada de la aproximación de la industria 4.0 y teniendo en consideración la sociedad 5.0 y aquí destacar este concepto que está acá que es la gestión integrada del agua cuando hablábamos de la industria 4.0 les decía que el punto de quiebre en esto es el rediseño de la arquitectura de la industria de tal manera que sea una integración de las distintas entes que están y una interacción de ellos lo mismo acá no podemos hacer gestión del agua de manera localizada ¿por qué? porque hay una interrelación directa entre el predio el canal de riego el río la cuenca la región etcétera entonces la gestión que se haga tiene que ser una gestión que integre que integre a la persona que integre el medio ambiente que integre las demandas del sector productivo de tal manera que esas decisiones sean realmente decisiones que beneficien a todos y que equilibren entonces este avance económico con problemas sociales y para eso entonces usamos esta estructura o esta arquitectura que les decía yo de ciberespacio y espacio físico ¿por qué? porque vamos a estar el ideal es estar tomando data, 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 data todo el tiempo y tomando decisiones a partir de esa data y data de múltiples características y de múltiples fuentes entonces la ligación entre el agua y la industria 4.0 sería esta arquitectura que les decía yo de espacio físico y espacio cibernético y es lo que nosotros hemos llamado digitalización del agua y lo que se conoce también ampliamente como agua 4.0 ¿de acuerdo? entonces las características principales son la capacidad de relacionarse con los objetos físicos para monitorizar y controlar y la utilización de información disponible en el mundo virtual pudiendo tener algunos casos capacidades de aprender y evolucionar a partir de la inteligencia artificial y todas sus derivaciones que ha tenido en el tiempo y llegamos a este concepto entonces de agua 4.0 donde tenemos modelación tenemos data tenemos almacenamiento tenemos big data tenemos toda la digamos la mezcla que habíamos comentado anteriormente y aquí entonces definiríamos que necesitamos para tener un agua 4.0 o una digitalización del agua lo la capacidad yo creo que es el punto de quiebre dos razones súper diría sociales la primera tener la capacidad de repartir sensores por todos lados no es menor ya supongamos el dinero y repartimos sensores vámonos al área de la agricultura en algunos árboles lo que se le ocurra que podamos sensar supongamos que esa red de sensores la podemos llevarnos esa información y el espacio hay un punto mucho más abajo de eso y que no es menor y que suele pasar FONDEF FONDECIR y todos estos fondos nacionales financiar muchas de estas cosas pero las financian por ejemplo en dos o tres meses perdón dos o tres años y al final de esos tres años la red de sensores que nos quedó súper bonita queda tirada porque nadie la mantiene nadie se la administra y ahí quedó entonces yo no sé la de sensores tirados si hiciésemos un cementerio de sensores yo creo que tendríamos un medio de Chile ocupado porque la verdad que los esfuerzos que se hacen en censar son grandes pero la capacidad que tenemos de gestionar y de sustentar esta red de sensores de todo orden estoy hablando es súper poco está súper poco desarrollada por ejemplo a diferencia de las industrias más dedicadas o más digamos de nicho yo que sé la minería por ejemplo ya en donde o una productora de papel donde los sensores son súper importantes porque mido el grosor del papel el pH del papel no sé qué y tengo un impacto directo en la productividad acá estamos hablando de muchos usuarios en muchos perfiles que se de alguna manera se distribuye y ya sabemos que cuando las responsabilidades se distribuyen desaparecen ¿no? otro punto importante entonces es a partir de esos sensores lo que les decía yo generar esta red de monitoreo generar una red de monitoreo instrumentarla requiere entonces de este sustento base que es un financiamiento serio un financiamiento serio que nos pueda dar sustento en el largo plazo desarrollar sistemas de control robotizar sistemas y desarrollar sistemas de interfase hombre-máquina porque en el fondo de alguna manera vamos a tener que ser capaces de capturar esta información que se genera acá para poder tomar decisiones las decisiones todavía siguen siendo de alguna manera resorte nuestro lo que nos entregan estos sistemas son posibles escenarios en los cuales nos podemos mover de tal manera que nosotros tomemos decisiones informadas o basadas en evidencia ¿de acuerdo? ¿qué nos permite esto? por ejemplo en el agua nos permitiría este concepto de industria 4.0 agua 4.0 y sociedad 5.0 ya no hacer una gestión digamos de repartija del agua sino que una gestión integradora del agua y una gestión en que todos estemos bastante de acuerdo en cómo vamos a hacer uso de esta agua ¿de acuerdo? ya sé que esto pasa por cuestiones legislativas pasa por cotos de poder pasa por un montón de cuestiones entonces aquí estamos hablando de procesos evolutivos no es una cuestión que vaya a suceder de un día para otro ahora ¿cuál es desde mi humilde nicho la el punto de quiebre es la democratización de los datos de información para el soporte de la decisión de la toma de decisiones basada en evidencia ya no necesitamos por ejemplo políticas públicas que sean tomadas porque yo creo porque parece que porque me da la impresión cuando podemos disponibilizar de información y de datos que nos den soporte y evidencia repito este soporte y esta evidencia nos da certezas a mi juicio nos da certezas lo que da es escenarios potenciales sobre los cuales nos podemos mover que es mucho más que creer que o parece quédrico ¿de acuerdo? ¿actualmente en qué estamos? estamos en un desafío que no es menor que es el de de alguna de alguna forma generar esta capa superior que es esta ciberestructura aquí ya me puedo poner a llorar digamos de las de las casos que tenemos y que hemos visto y con los que nos hemos encontrado por ejemplo tratar de levantar datos de la dirección general de agua lo siento si paso a llevar a alguien con esto pero es lo que me ha pasado de la dirección general de agua y tratar de juntar esa información con por ejemplo la de la comisión nacional de riego sorpresa las bases de datos de las dos unidades no hablan no se entienden y hay que hacer un esfuerzo no menor para poder integrar esa información suponiendo que la pudimos rescatar de algún lado ¿de acuerdo? entonces no hay una lógica centralizada en el buen sentido de la palabra o con principios centralizantes que pueda integrar información de manera de manera abierta abierta en el sentido que sea accesible a todo el mundo que cumpla ciertos estándares y que tengamos la posibilidad de poder interactuar con ella y tomar decisiones a partir de ella todos ¿ya? creo yo que este es el desafío primigenio este es el desafío no menor el problema que tiene este desafío es que si uno lo presenta por ejemplo a una entidad gubernamental me va a decir ya pero con esto no corto cinta ¿de acuerdo? ¿dónde está el producto? ¿dónde está el impacto en el sector productivo? esta es la capa intermedia no vamos a poder hacer otra cosa si no tenemos esto entonces de alguna manera hay que hacer este proceso de entendimiento de las autoridades de que esta cuestión es importante o por lo menos creemos nosotros que es importante para poder llegar a algún punto piensen ustedes que generar una estructura de datos abiertos abre posibilidades a una empresa que genere negocio y se retribuye al estado con impuestos al hijo de vecino que desarrolla una aplicación y puede hacer una aplicación para regar el pasto en su casa al niñito de la escuela agrícola al super estudiante de la universidad al estudiante posgrado abarca un perfil lo que llaman ahora los innovadores un ecosistema de desarrollo innovativo super potente entonces la inversión es fuerte la mantención es fuerte el trabajo y el desgaste que hay detrás es no menor pero el rédito que tiene creo que es super digamos es suficiente como poder tomar la determinación y decir sí nos tenemos que ir por aquí piensen ustedes que abre este ambiente digamos este entorno de posibles innovaciones pero a la vez por ejemplo las decisiones que tome el gobierno una organización de usuarios de agua o un agricultor son decisiones que están basadas en datos que existen por lo tanto son auditables la transparencia que hay detrás de eso no es menor que son cuestiones que institucionalmente la gente está o sea que la gente está exigiéndole las instituciones entonces hay muchas cosas aquí que están en juego bueno voy a pasar rapidito por aquí porque esto es como el estado del arte de lo que de lo que está sucediendo respecto a cómo generar una arquitectura de datos ¿de acuerdo? en los 80 se hablaba y todavía se usa mucho y en muchas empresas los data warehouses ¿ya? que no eran más que interconexión de bases de datos y uno hacía preguntas sobre esas bases de datos y generaba reportes al 2011 nosotros estamos haciendo un desarrollo de hecho con una arquitectura que se llama Data Lake Azure por ejemplo de Microsoft es un Data Lake y lo que hace en el fondo es que estas arquitecturas desde el punto de vista computacional ya son capaces de tragar cualquier tipo de información y almacenarlas sin distorsionarla ¿de acuerdo? y yo a partir de este largo de datos puedo hacer procesado sobre esa data y generar información generar conocimiento y poder interactuar con un usuario final a partir de reportes ¿de acuerdo? pero ojo aquí la la inteligencia se hace fuera del Data Lake y ahora está este desarrollo que hay recién salió de hecho hay súper poca información al respecto de los Lake House que la gracia que tienen o la potencialidad que tienen es que la analítica de datos se hace dentro de este Data Lake que teníamos entonces sigue tragando mucha información de todo tipo hacemos la analítica aquí o la inteligencia aquí y ya tenemos entonces procesos mucho más transparentes y de más alto nivel o sea en el fondo en un Lake House yo puedo decir ya no extraer información de una base de datos sino que preguntarle a la base de datos por ejemplo ¿cuáles son los 10 personas más ricas de este país y entonces el proceso de analítica de datos se hace aquí dentro ¿de acuerdo? no se hace externamente y entonces ya la respuesta es una respuesta de alto nivel no es una respuesta de bajo nivel ¿en qué estamos nosotros? bueno tenemos acá un juguete nuevo que con el profesor Marcelo Somo estamos tratando de tirar adelante que es Nehuenco ya que es esta ciberestructura de datos abiertos para el agua estamos llevamos creo yo un año más o menos con esta idea dándole vuelta hemos presentado algunos proyectos lo estamos presentando en sociedad para que nos apoyen y básicamente lo que busca esto es a partir de una arquitectura de Lakehouse como la que les comentaba yo generar un repositorio abierto de datos accesible a todo el mundo con usuarios de perfiles tan distintos como consumidores de datos puro y duro gente que valora los datos aplicaciones aquí están las industrias etcétera generadores de datos por ejemplo investigadores o a partir de ciencia ciudadana generar datos y desde instituciones públicas en general datos de instituciones públicas también y a partir de otras plataformas que se hayan desarrollado y de alguna manera centralizar en un solo ente la información de agua que exista desde el punto de vista hidrológico nival causas de río lago calidad de agua etcétera bien ambicio ese proyecto que tenemos pero apunta a esto que les decía yo que es desarrollar en una primera instancia esta capa que no es tan sexy de vender pero que la necesitamos y que está ciber ciberespacio para poder interactuar con el espacio físico otro desarrollo que tenemos es el de H2ORC que lo que busca es tratar de hacer bueno está orientado a organizaciones de usuarios de agua y en este incierto mundo del cambio climático de la variabilidad climática intenta dar soporte a la toma de decisiones para la asignación de agua en las organizaciones de usuarios y básicamente esta asignación de agua no es vuelta no es una certeza lo que busca H2ORC es entregar a partir de inteligencia artificial y múltiples fuentes de datos escenarios potenciales o lo que se llama ahora futuros del agua ya en una organización de agua en particular a partir de ciertas decisiones de ciertos perfiles de usuarios del agua de derechos de agua de tipos de infraestructura de disponibilidad de agua hidrológica de demanda de agua generar escenarios potenciales y poder ver dónde puedo yo tener problemas por ejemplo en la asignación de agua durante un periodo determinado de tiempo ¿de acuerdo? H2ORC entonces es una mezcla de información basada en agua y analítica a partir de inteligencia artificial que me permita tomar decisiones basada en evidencia de cómo hago esta distribución de agua si tengo que hacer o no nueva infraestructura si ha bueno el caso que estamos trabajando ahora que es este que está aquí la junta de vigilancia del río Longaví es un caso especial porque tiene un embalse entonces por ejemplo la pregunta es ¿cuándo tengo que abrir o cuándo no tengo que abrir el embalse? ¿o por cuánto tiempo? y cosas como esa debería ser capaz estamos desarrollando este trabajo y debería ser capaz de contestar ese tipo de preguntas insisto no pretende abrir o no abrir la compuerta del embalse lo que pretende es mostrar el escenario a un directorio a una persona a los tomadores de decisiones para que ellos a partir de estos potenciales escenarios decidan ¿de acuerdo? no estamos reemplazando al directorio bueno finalmente los nuevos retos en los que se enfrentan a la gestión del agua pasan por dice la incorporación de innovaciones tecnológicas como conclusión sensores inteligentes blockchain inteligencia artificial ciberespacio todas esas palabras van a ser recurrentes no solo en la industria sino que también en el ámbito agrícola espero yo que es más pronto que tarde otra cosa que creo yo que no tenemos que perder de vista sobre todo en el ámbito en el que trabajamos que es en el ámbito del agua la agricultura el medio ambiente es que esta industria 4.0 y el agua 4.0 tiene que tener una ligazón súper fuerte con el concepto este de sociedad 5.0 que busque de alguna manera bienestar ¿de acuerdo? otra cosa importante es que todos estos desarrollos de industria 4.0 si bien están orientados incluso el concepto de agua 4.0 estaba más bien orientado a temas urbanos a temas industriales por ejemplo el agua 4.0 nació muy centrado en el tema de la distribución urbana de agua ¿de acuerdo? creo yo por ejemplo solo con el hecho de que el 80% del agua la consume y la agricultura trabajar en este tipo de conceptos desde el punto de vista agrícola va a tener un impacto súper grande en el aprovechamiento del agua entonces la invitación es a tener esto mucho dato mucho monitoreo usar la experiencia actual de los agricultores de tal manera de poder hacer una analítica y poder hacer un uso inteligente del agua en la agricultura eso es lo que les puedo contar y no sé si abrimos la discusión Marcelo sí me parece bueno gracias Mario muy clara tu presentación estábamos aquí por el chat interno con Addison comentando y muy clara la secuencia de la exposición que nos ha dado así que te lo agradezco mucho Ana no sé si has identificado preguntas desde la audiencia teníamos algunas preguntas que se levantaron desde el inicio de la presentación yo tengo los nombres de las personas como aparecen acá en la pantalla entonces Rodri C así yo lo tengo identificado fue la primera persona que quería hacer una pregunta si quieres puedes encender tu micrófono ya para para realizar la pregunta no sé si estás por ahí me parece que no a ver ya vamos a ver entonces si es que alguien más mientras se preparan yo tengo una pregunta para Mario y es creo que dentro de todas las conversaciones que hemos tenido estos últimos años pero no la he planteado es cómo cómo ves tú porque claro toda esta esta nueva forma de ver los datos de ver los recursos de esta integración que que se viene o sea la queramos o no se viene pero pero cómo estamos nosotros desde el punto de vista desde la desde ese paso que tiene que dar el usuario de datos y de salir de la de la planilla Excel a lo mejor con suerte y y un poco en el término de de qué tan alfabetos somos para para poder llegar a a usar medianamente este tipo de sistemas en Chile en particular yo sé que en otros lados hay más avances pero pero como cuál es tu impresión de lo que vemos acá o cuál es el desafío para la academia en este caso yo creo que yo creo que hay dos escalas en que se puede abordar esta cuestión desde el punto de vista del usuario desde el punto de vista del usuario tenemos un punto que es crítico que es la profesionalización del de la actividad agrícola creo yo que el hecho de decir profesionalización me refiero a especialistas especialistas así como hay ingenieros eléctricos ingenieros mecánicos la gente de agronomía la gente de ingeniería agrícola necesitamos que tenga un al menos un barniz en esto de tal manera de ser un usuario si bien no un usuario es como es como google esta cuestión o sea al menos saber buscar en google de acuerdo ¿por qué? porque eso empieza ese romper este este digamos esta inercia cuesta mucho pero una vez que ya se rompe y empiezan a haber resultados yo creo que el avance es súper rápido y eso lo demuestra por ejemplo la la extensión en la adopción de nuevas tecnologías o sea aquí el el menos capaz digamos tiene un súper teléfono que puede conectarse todo el mundo y para él es súper natural entonces el esfuerzo si bien es de parte del usuario final creo que hay un esfuerzo no menor de parte de los desarrolladores como nosotros por ejemplo que necesariamente tenemos que asociarnos con otros ámbitos del saber por ejemplo gente de ciencias sociales no saco nada con desarrollar mi H2O si no tengo un antropólogo un un no sé un sociólogo perdón que que esté ahí eh ligado al trabajo y que me que sea capaz de levantar el requerimiento real del usuario final de tal manera que el desarrollo tecnológico no sea una cosa abstracta para la persona sino que sea una cosa que se adopte entonces ahí hay un concepto súper fundamental que es el de la adopción de tecnología y la adopción de tecnología pasa por un buen desarrollo y pasa por un buen transferencista que también es una un perfil profesional que está súper poco desarrollado acá en Chile ¿de acuerdo? eh el transferencista juega un un papel súper fundamental porque es una persona intruida normalmente son en otros países son doctores bueno nosotros trabajamos con uno que es Felipe de Laos que es un doctor ¿de acuerdo? pero se especializó en esto de la transferencia tecnológica entonces es capaz de manejar estos dos lenguajes a mí me ponen a hablar con un agricultor y es como que hablase en dos paredes no nos vamos a entender porque lenguajeamos en en mundos distintos ¿de acuerdo? y no sé si el agricultor está dispuesto a hacer el esfuerzo de entenderme a mí y no sé si yo estoy dispuesto a hacer el esfuerzo de entender al agricultor entonces necesitamos ahí esta intermedia ¿de acuerdo? entonces pasa por un mejoramiento en el perfil de eh la profesionalización a toda escala las escuelas agrícolas por ejemplo juegan un papel fundamental la labor que está haciendo no me acuerdo el nombre de este minuto de una persona de IBM tú te acordarás Marcelo eh en que va con instrumentos de IBM y hace redes de medición y sensaje a chiquillos de cuarto medio o sea ese mocoso ya en dos años más está absolutamente eh eh metido en el en la tecnología le va a costar súper poco o sea el día que venga que ir a regar va a ir a regar con un teléfono no va a ir a regar dando la llave con una llave francesa digamos de acuerdo entonces ese salto yo creo que pasa por los desarrolladores como nosotros buenos transferencistas y mejorar el perfil de los eh profesionales tanto técnicos como de nivel profesional que están eh saliendo al a la industria digamos a este medio que es la la agricultura en particular Marcelo Javier Burgo se llama Javier señor Javier Mario tenemos espacio para unas dos preguntitas más para que no sea tan extenso ni 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 quitarte tiempo de tus tareas cotidianas tampoco eh la presentación fue súper clara entonces eh creo que podemos dar ese espacio para dos preguntas más no sé si porque yo no tengo manitos levantadas con estas herramientas de Zoom que son tan fantásticas ¿cierto? pero estoy segura de que puede haber alguna pregunta más por ahí si es que alguien eh tiene alguna pregunta puede eh encender su micrófono en este momento para para realizarla no no sean tímidos en ese sentido ya por ahí hola buenos días yo tengo una yo tengo una una pequeña consulta no sé si se me escucha sí súper bien hola miren eh Roger Aguilar acá desde Temuco eh saben que bueno para el doctor ahí quería hacer una pregunta el señor sobre la sobre la transferencia tecnológica como un punto abordable y bastante importante para poder trabajar junto con los agricultores eh claro también señaló por ejemplo el trabajo que se está haciendo con el con los alumnos ahora y lo que se debería hacer para poder tener un mayor conocimiento a futuro pero hoy día en el presente ¿cómo se puede trabajar eso? ¿cómo sin transferencia tecnológica o muy enfocada a ella? ¿qué herramientas o qué políticas se están tomando al respecto para poder trabajar un recurso hídrico ya con el campesino? esa es mi pregunta a ver yo eh lo que de lo que conozco justo ayer tuvimos una reunión con la con la Ceremi de la macrozona centro sur de ciencia de la macrozona centro sur y un poco la discusión era esta misma o sea ¿cuáles son los problemas que nosotros vislumbramos? ella nos planteaba eso en el contexto del agua y bueno surgieron un montón de problemas pero uno de los problemas principales es que existe una atomización de los esfuerzos que se están realizando muy grande entonces respondiendo a la pregunta que tú me que tú me planteas Roger hoy día actualmente existen muchísimas herramientas que se están desarrollando y ya desarrolladas nosotros ya tenemos historia en eso en que se están utilizando técnicas de estas que creo yo que es un paso lógico que es esto de desarrollar pequeñas plataformas pequeños pequeñas nuevas aplicaciones para poder ir de alguna manera y personalizarlas muy bien al usuario final de tal manera de ir que ellos vayan adoptando adaptándose a estas tecnologías estoy pensando por ejemplo hay una experiencia súper bonita que se llama BIR el banco de recursos hídricos no sé algo así para la región de Higgins y lo que hace es el único ejercicio que hace es una plataforma web el único ejercicio que se hace es recopilar información de un montón de lugares para poder dar pronósticos de tiempo de lluvia de situación de radiación de caudales etcétera y además tiene esta parte que está acá la analítica pero la analítica está con personas tiene un board un staff de profesores de investigadores que dan su parecer a partir de esos datos de manera creo que mensual y tiene muchísimas visitas entonces hay que partir de a poco hay que partir de a poco hay que partir con aproximaciones pequeñitas de tal manera que la gente no se asuste pero esas aproximaciones pequeñitas son al usuario final pero tenemos que estar pensando en una estructura macro que dé soporte a todas estas aplicaciones pequeñitas ¿por qué? porque va a seguir pasando lo que nos pasa actualmente que y lo que comentaba antes cada uno de estos desarrollos tiene una hora de nacimiento y una hora de muerte porque después no hay dinero para poder sustentarlo en el tiempo y yo creo que ese es como el cáncer mayor que tienen estos esfuerzos como por ejemplo el que le planteé yo hemos planteado otras cosas antes como estimación de mantas de agua una cosa que se llama Acuasat el mismo BIR ya está teniendo problemas porque en el fondo sacaban estos fondos y sacaba el proyecto y ya no hay cómo pagar porque tienen costos de operación si gratis no son pero no hay que perderse de vista que la usabilidad debe ser gratis porque el retorno no va por pagar por usar esto sino que va de manera terciaria por impuestos por ejemplo la capacidad de desarrollar nuevos negocios al Estado igual les va a llegar vía impuestos es como la ley de riego claro me cobran la mitad del sistema de riego pero el resto se lo cobra el Estado a partir de impuestos por mi producción un negocio de ese tipo debería ser pero tu pregunta es como súper compleja de responder así como en una palabra y yo creo que esto tiene ámbito ¿de acuerdo? y el ámbito en el que estamos trabajando ahora es en el de ir a solucionar problemas concretos a un punto concreto Roger y esa es la manera en que creo yo podemos empezar a expandir tecnología y a relajar al agricultor para que pueda utilizarla ¿ya? o sea a ver un ejemplo súper súper burdo y simple todos seguramente aquí han usado el ¿cómo se llama? el Cuyis ¿ya? el sistema de información geográfico que es de libre acceso que se actualiza más rápido que ningún otro porque todo el mundo va subiendo aplicaciones es gratis se pueden hacer millones de cosas pero tú preguntas en el mundo privado y nadie lo usa nadie lo usa y todos pagan por usarlo entonces hay una cultura pagan por usar otros sistemas digamos entonces hay una cultura que hay que empezar a romper a partir de estos aproximaciones de ya hacer estos modelos de negocios si si quieren no me gusta mucho la palabra pero estos modelos de negocios en que ya nos olvidemos de que el usuario es el que paga sino que en el fondo esta cuestión es un beneficio para todo ¿de acuerdo? y este input es necesario es como dar salud es como dar educación la data es necesaria para tomar decisiones basadas en evidencia eso comprendido comprendido muy bien claro una pequeña opinión de aquí de mi pequeño nicho igual que me decía usted antes yo creo que es súper importante el tema de la transferencia tecnológica justamente porque al final el usuario promedio el campesino también un bombardeo de información tampoco a mi parece no es lo idóneo entonces debería ser como algo súper paulatino como ha señalado usted y bueno que se entregue una información súper correcta y que justamente se asesore de una manera correcta igual al campesino porque al final ellos van a hacer lo que van a llevar a cabo toda esta digitalización y al final es para ellos todo este trabajo pero ahí el desafío no menos es para los transferencistas o sea el transferencista tiene que estar súper dispuesto a él sí que le vamos a bombardear y él tiene que ser capaz de traducir eso en algo que le haga sensitivo al agricultor por ejemplo este BIR que planteaba muchas gracias perdón no te agradecía la respuesta te agradecía la respuesta oye puedo complementar un segundito lo que decía lo que decía Mario no solamente es un desafío para los extensionistas hoy día yo creo que también es un desafío también para las universidades comentaba con Ana por interno porque ayer tuvimos una reunión con gente de UC Davis y precisamente salió este tema el tema de la transferencia que ciertas universidades lo tienen como parte del ADN y uno de ellos es UC Davis que ellos como parte de su formación salen ya como parte de su background el cómo transmitir conocimiento que es muy distinto transmitir conocimientos a expertos a estudiantes que a lo que ustedes dicen que es un público que no es tan especializado y que probablemente hay que dirigirlo desde un lenguaje distinto entonces eso yo creo que hoy día es un desafío que tenemos las universidades también de cómo enseñar a transmitir conocimiento cómo hacer transparencia eso quería un único detalle con respecto a eso es que si le preguntan a los académicos de UC Davis es que es como que lo que acaba de decir Mario es como que si a Mario tú le pidieras que él fuera directamente a hablar con el agricultor y la idea que también que existe a lo mejor en otras universidades como en Massachusetts es que exista este paso intermedio este nivel este nivel de traducción se nos cruzó un micrófono un micrófono abierto por ahí es que que haya este nivel intermedio donde por ejemplo lo que hablaba de Felipe de la O que él él es entrenado él hizo un doctorado pero no se dedica a la investigación sino que se dedica a la transferencia de conocimiento desde la investigación hacia el agricultor y yo creo que ese es un paso que también en lo personal a mí me parece casi más coherente de lo que hace UC Davis que manda a los mismos académicos a hablar con el agricultor pero bueno también hay otro nivel en términos de recursos que a lo mejor lo permite Mario y tú crees que bueno debido al contexto estamos viendo la virtualización la digitalización como el avance hacia cierta otra disposición hacia las tecnologías de parte de la población un poco obligada pero hemos ido avanzando hacia eso ¿tú crees que una vez pasada esta crisis va a haber otra disposición de tanto los beneficiarios como las personas que implementan estas tecnologías o crees que porque siempre se ha hablado de que este rubro es muy tradicional que cuesta mucho implementar las tecnologías no es que no haya tecnología pero cuesta un poco por una cuestión de percepciones ¿cierto? de actitudes etcétera ¿crees que tenga alguna relación? ¿lo has pensado? sí, sí lo he pensado y lo he pensado más de lo que tú crees porque es un tema que me apasiona y tengo ahí como sensaciones sensaciones encontradas yo creo que hay ámbitos del sector social en distintos estoy hablando de distintos ámbitos por ejemplo la academia yo creo que esto va a pegar súper fuerte y es algo que por lo menos de mi parte va a seguir así digamos o sea creo que es un aprendizaje súper fuerte que el otro día leía por ahí en un twitter que decía algo súper simpático ¿cómo se llama el CEO? el CEO es el gerente digamos tecnológico que digitalizó tu empresa le pregunto a uno COVID-19 ¿de acuerdo? entonces es como o sea todos los esfuerzos que se hicieron antes valían nada por lo tanto sí claramente que hay un impacto pero voy a decir algo súper infidente seguro que me va a llegar algún correo después de los que está escuchando ahí tirándome en la oreja pero bueno yo soy un poco así yo estoy pensando no sé en el señor por ejemplo en el señor que están acostumbrados o sea tienen una cultura de la agricultura que es perdónenme que los diga pero es esclavizadora no es para ellos no es una cuestión productiva no es una cuestión no es una empresa en que esto de pasar a la industria 4.0 y que se aplane los niveles eso a ellos no les cae en la cabeza entonces tiene que haber un cambio generacional también entonces no podemos y por eso digo que es súper paulatino no podemos pretender que mañana esto cambie radicalmente va a calar va a calar seguro pero así como hay estos señores sutiles estos señores de Razzur y también hay otro he tenido la suerte de trabajar por ejemplo con el señor Soler de Talca y no me acuerdo cuál como se llama Soler se llama en la empresa que tiene que gigante una exportadora de fruta que un caballero de casi 70 y algo años y el o sea es el más prendido para la tecnología lo que le contamos le gusta y entonces tampoco pasa por una cuestión de ello creo que es una cuestión de cultura y sobre todo de esta filosofía que tiene la agricultura que ya espero se esté pasando que esta cosa medio patriarcal y medio latifundista todavía todavía queda esa gente entonces también hay una cuestión de recambio generacional para poder adoptar esta esta tecnología pero una manera súper rápida de hacer ese cambio es profesionalizando Soler por ejemplo tiene ese caso que casi todo su staff es de ingeniero agrícola ingeniero agrónomo ingeniero de otras especialidades industriales entonces ya él se preocupa de la logística se preocupa de del sistema energético de una con una visión distinta ¿por qué? porque profesionaliza el sistema a lo mejor deja de ganar más dinero pero tiene un sistema que funciona de verdad mucho mejor que otros que están que ganan mucho dinero que es el problema que ganan mucho dinero pero que tienen esta arquitectura que es bastante anticuada que no permite este salto insisto es una opinión súper personal así que todos los ataques me los pueden dar a mí directamente eso hola ¿puedo hacer una consulta? sí puede ser bueno muchas gracias a todos en especial a Mario creo que es una charla bastante pertinente para lo que se viene en la agricultura y quisiera hacerle una consulta ¿qué tipo de sensor es el que está utilizando para H2OR si son sensores nacionales o de otros países? no a ver lo que está Nehuelco y H2OR son plataformas son estas estructuras ciberespacio no estamos preocupados esto tiene capas entiendo la pregunta tiene capas tiene la capa del sensoramiento y el monitoreo y después del almacenamiento y la gestión de datos H2OR y Nehuelco están trabajando en esta capa de la gestión de datos entonces nosotros capturamos ya información que ha sido censada de distintas maneras ¿de acuerdo? entonces hay empresas que se dedican a medir caudal empresas que se dedican a hacer esto y nosotros recogemos esa información de distintas fuentes de la DGA de la propia Junta de Vigilancia no estamos trabajando con el cacharro propiamente tal con el sensor sino que estamos trabajando con la data que se está generando y nosotros de alguna manera gestionar esa data ok porque me sucede que yo estudié o sea estudié actualmente en la Universidad de la Soltera Agronomía pero estudié también en la Universidad de Buenos Aires y en Argentina se utiliza mucho en la agricultura de precisión sobre todo por la tecnología que viene de Brasil y pasa de que los sensores que se están manejando a nivel nacional de donde se están obteniendo los datos son sensores bastante antiguos y hoy en día que se está desarrollando Sentinel-4 Sentinel-5 y recién se está capacitando para Sentinel-3 pero eso es en otro país acá en Chile creo que los datos están muy antiguos y estamos muy atrasados al respecto bueno ahí no comparto tanto por ejemplo el H2O que usa Sentinel-2 y Sentinel-3 para poder hacer caracterización de uso de suelo agrícola Marcelo usa un montón de data de NOA y de no me acuerdo de otra parte para poder hacer la determinación de oferta hídrica de los caudales Marcelo trabaja también en ese proyecto de H2O entonces es una entiendo la pregunta pero es una mezcla de cosas y en algún minuto cuando por ejemplo propusimos esto de Nehuenco ya hace como un año atrás nos planteamos eso nos vamos a hacer cargo de la calidad de los datos que entran es difícil es duro entonces una alternativa es que cada usuario de alguna manera tenga esa capacidad de diferenciar qué es lo que es bueno y qué es malo para él pero está ahí tú ves si lo usas o no lo usa o cómo lo usa como sistema yo creo que todavía no somos capaces de curar los datos de validar esos datos eso es yo creo que es una etapa posterior a la que estamos tratando de abordar ahora el tema de calidad de sensores siempre mañana ya sale un sensor nuevo que es mejor que todos los anteriores que salieron entonces es como la cuestión del teléfono o sea me compro uno y ya salió otro entonces siempre está esa como ansiedad de tener el mejor sensor ¿de acuerdo? entonces yo creo que hay que apaciguar esa ansiedad un poco y empezar a usar lo que tenemos y bueno ir incorporando cosas nuevas con una lógica ¿de acuerdo? yo levanté la mano no sé si se escucha ahora sí sí se escucha tenemos las dos las dos últimas preguntas de la profesora Soya y tenemos otra más así que profesora por favor mira mi consulta es una cosa de curiosidad pero tú tú mencionas Nehuenco o es Ñenco el nombre de la de la institución yo yo me emocioné mucho cuando escuché Ñenco porque dije oh esa es una denominación en Mapungún y que tiene que ver con el espíritu del agua pero cuando tú hablas de Nehuenco ya es otra cosa no puede ser que la haya pronunciado mal el espíritu es o sea a ver nuestro objetivo era representar el espíritu del agua así que si lo pronunciamos mal nos intruye y nos dice cómo tenemos que pronunciarlo no sí porque yo lo escribí yo lo escribí y lo miraba aquí y dice no pero esto es Nehuenco y tú hablabas de Nehuenco entonces escribí mal fui yo la que escribí mal pensaba pero entonces me queda claro me queda súper claro nuestro objetivo nuestro objetivo es eso en la palabra representar el espíritu del agua y tiene como toda una yo creo que con Marcelo tomamos un par de cervezas antes de ponerle el nombre porque pensamos en esto de como del de que los datos representaban esta esencia del agua entonces así que sería ¿cómo se pronuncia? se pronuncia Nehuenco 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 vale o sea está bien escrito como tú lo escribes pero pero se pronuncia Nehuenco Nehuen es otra cosa Nehuen es fuerza Nehuen espíritu el espíritu que tienen todas las cosas ¿no? el espíritu que tiene el agua que tienen los árboles que tienen las piedras es el espíritu también es una mala traducción cuidado porque también es una mala traducción esto de espíritu en realidad cuando sí cuando tú lo hablas con un mapuche te quedas mirando así como bueno ustedes todo lo quieren traducir pero pero podría ser algo así ¿no? como espíritu eso es gracias muchas gracias muchas gracias a ti gracias profesora tenemos la última pregunta de Mauricio Chávez ¿ya? Mauricio si quieres puedes dar tu ¿se escucha bien? sí se escucha bien primero que todo quiero dar las gracias al profe Guillo al profe Mario y felicitarlo por la presentación quiero hacer una una pregunta sobre el tema de específicamente riego porque para regar para tomar la decisión de riego hay muchas fuentes de información tenemos por ejemplo la verdad de reno que sería por ejemplo la cantidad continua de humedad del suelo o también puede ser información remota a través de imágenes multiespectrales mi pregunta es si para decidir el riego sería bueno como juntar toda esa esa información o mejor sería enfocarse en una y perfeccionarla te cuento cómo lo hacemos nosotros que creemos que lo hacemos relativamente bien y es integrando información nosotros lo que hacemos es desarrollamos un sistema que se llama Quasat hace un montón de años que lo venimos desarrollando y lo que hace es integrar información de terreno que es puntual por cierto entonces tú puedes tener dos o tres sensores por ahí dando vuelta pero no tienes una caracterización global del terreno entonces ancla datos de terreno puntuales con información satelital de acuerdo nosotros en esos tiempos trabajamos con Lanzas 5 y Lanzas 8 desarrollamos la plataforma porque el modelo necesitaba banda termal y ¿qué nos daba eso? nos daba teníamos la posibilidad de generar unidades de riego homogéneas entonces si teníamos que definir nuevas unidades de riego definíamos las unidades de riego a partir de la homogeneidad que había de la evapotranspiración si no teníamos si ya estaban definidas lo que podíamos hacer era a cada unidad de riego darle el consumo dependiendo de la evapotranspiración que había tenido entonces te permite lo que se llama riesgo de precisión esta aplicación diferenciada en distintas unidades de riego más chico que eso tampoco tiene mucho sentido ir o sea no tiene mucho sentido ir al riego por planta digamos al requerimiento por planta se podría técnicamente caracterizar sí pero ¿cómo haces para regar una planta? o sea lo que tienes tú como unidad mínima de riego es la unidad de riego entonces ahí es donde entra este balance que hay entre la capacidad de monitoreo y la capacidad de operación que yo creo que es más importante que cuántos datos uso yo para poder sensar es cómo conjugo yo lo que real realmente puedo hacer es súper interesante porque cuando desarrollamos esa plataforma los agricultores nos decían no si yo quiero todos los días que me entreguen la información de la demanda hídrica y nosotros se la podíamos entregar todos los días pero en el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que ellos regalan una vez a la semana o sea su plan de riego es una vez por semana entonces le dijimos pero ¿para qué quieres todos los días si cada siete días te basta? pues en realidad sí entonces hay que empezar la capacidad tecnológica está para diario y estaba para 15 metros cuadrados 15 por 15 metros perdón pero en realidad era la unidad de riego la unidad mínima en espacio físico y cada siete días entonces hay que tener harto cuidado y conjugar los requerimientos reales operativos con las capacidades tecnológicas o sea no necesitamos cañones para matar moscas muchas gracias bueno ya la idea de esto es que tengamos unas conversaciones basadas así en la charla bien cortitas porque nos quedan dos charlas más cierto de este ciclo de charlas así es que doy el paso al doctor Marcelo para que para que haga un cierre de esta actividad y muchas gracias Mario de nada bueno agradecerte Mario esta presentación creo que tuvimos una muy buena audiencia lo que es muy bueno así es que una de las ventajas de esto y gracias al CEO COVID-19 podemos hacer estas presentaciones a distancia y bueno te voy a deber la cerveza si hubieses venido para acá pero que hará para el futuro así es que muchas gracias y gracias a todos por participar y a la facultad obviamente por el apoyo en esta iniciativa así que gracias a todos muchas gracias a ustedes por haberme invitado un honor muchas gracias Mario super bien gracias a todos un saludo para todos y no se olviden que nos encontramos el próximo jueves en este mismo horario con la siguiente charla ya así que eso muchas gracias Mario un saludo un saludo a todos adiós chao chao muchas gracias chao 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 chao